¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Keith Bourbon y un poco bastante tarde les voy a comentar cuáles son los mejores personajes para el modo historia en el mes de mayo. Perdón por llegar tarde, hace varios días ya que cambiaron los personajes, estamos tres días tarde, pero bueno, aniversario, actualizaciones, live stream y muchas noticias me retrasaron, así que en principio vamos a abrir los cofres, no tengo demasiados, podría convertir algunos fragmentos, porque realmente necesito, para agitar un poco el avispero, tengo muchos del número uno y quizás así tenga algún cofre más, no tantos, pero bueno, vamos a abrir los cofres que pueda, no los voy a abrir todos juntos, voy a abrir de a uno, porque si no se me va toda la diversión en 10 segundos y me quedo sin vídeo, lamentablemente, si bien gana tiempo, para lo que queramos contenido, no está tan bueno y honestamente no me está trayendo tanta suerte hacerlo así, pero bueno, no me importa. Vamos a respetar la original forma de hacer este vídeo, bien, 250 de materiales, no tomé nota todavía, pero no importa, vamos a empezar a tomar nota ahora, así sabemos exactamente cuánto conseguimos, y la verdad es que este mes, en mayo, solo hay un personaje que domina el modo historia, pero se los voy a contar en un ratito. Por suerte, son pocos cofres, evidentemente este mes estuve muy, muy ocupado y no pude jugar todo lo que hubiese querido del modo historia, también por eso mi reserva de energía subió tanto, porque muchos me preguntaron por qué tenía tanta energía, y bueno, es porque no pude jugar, no pude jugar en modo historia todo lo que me hubiese gustado este mes que pasó en abril. Uy, esta está muy buena, fase 5, muy buena, me va a venir muy bien para la actualización que se viene. Bien, en este modo ya estamos listos, no conseguí nada de varizo, salvo 750, como se llama, esencia dimensional. Acá ya estuve jugando, tengo algunos cofres extra, pero bueno, la verdad es que no son demasiados, y honestamente los hizos mucho no me importan, así que este sí lo voy a adelantar. Si el juego se decide a avanzar, este sí lo voy a adelantar, no me interesan los hizos realmente. Si tengo materiales, mejor. Conseguí materiales, perfecto, otra vez 250 de la esencia del polvo dimensional y solo 125 componentes de titán. No importa, vamos bien. Ahora vamos a los favoritos para mí. Este que me da bendiciones de Odín, tengo para abrir 19 cofres y lo voy a abrir de a uno, por más que me odien, no me importa. Lo divertido es abrir... ¡Bien! Lo divertido acá es abrir de a uno, porque este es el que me puede dar bendiciones, que a mí me encantan las bendiciones y me encantan también los unos míticos, porque los puedo convertir después también en bendiciones. ¡Eh! La primera, la primera, la primera, la primera. Perfecto. Siempre son bien recibidas las bendiciones de Odín. Estoy teniendo un montón de suerte con la esencia del polvo dimensional. Es raro. ¡Eh! ¡Jejejejeje! ¡Vamos, vamos, vamos! La segunda, perfecto. Que sigan así, que sigan así. ¿Ven por qué me encanta este modo de juego? ¿Por qué me gusta hacerlo así? Imagínense que abría todo junto. Hubiera sido una sola emoción. Ahora ya tuve dos emociones. Así que, que sigan viniendo. Y esos suros de ataques físicos también vienen barro. Recarga de habilidad necesito ahora, porque hice el cambio este en los cromos que vieron ya en el video de... El otro día, no sé si... Creo que fue ayer. No sé cuándo lo publiqué. ¿Qué pasó ahí? Así que, la recarga, ahora la estoy necesitando. Tengo muy poca recarga en mis cromos ahora. Tengo que corregir eso a la brevedad, pero bueno. La brevedad... La brevedad no será demasiado pronto. ¡Uy! Está re lento. ¿Qué pasó? Veníamos, bárbaro. Dale. Este polvo dimensional, no sé qué está pasando hoy, que está tocando cada rato. No me está tocando mucho del componente de titano, en realidad. Vamos, que faltan ocho cofres. Se me fue la suerte, eh. Fueron dos bendiciones y nada más. Pero no importa, no importa. Vamos a subir por acá. Quizás ya este tipo de videos no les gusten a ustedes. Díganme, si no les gustan, los dejo de hacer. A mí, honestamente, me divierten. Me divierten mucho hacerlos. Los primeros videos que hice, tuve mucha suerte. Así que ahora, más que nada por superstición, los sigo haciendo. Para ver si se repite. ¡Eh! Si se repite la suerte de los primeros videos. Nunca viene mal. Repetir un poco de suerte. Vamos, vamos, vamos. Estoy muy resfriado. Les pido disculpas. Tome mucho frío en este cambio de temperatura. En realidad son muy culpa mía también. Porque fui a hacer ejercicio. Y salí en pantalón corto. Y de golpe ya había refrescado. Entonces me parece que me era enfermo ahí. Bueno, nada de acá. Ahora vamos al definitivo. Que es donde nos podemos conseguir algún cromo mitico. Acá tengo un montón. No importa. Tengo mi paciencia, gente. Si quieren les voy diciendo. Este mes, por suerte, no hay muchos personajes que se repitan. A lo sumo dos misiones tienen. Y nada más. Hay un solo personaje que se repite un montón. Y es el señor Star-Lord. Que está en tres misiones. La 8-3, la 9-1 y la 10-2. Y eso es todo. No aparece más en ninguna. Es el personaje más pedido de este mes. Por lo general siempre había dos o tres personajes muy pedidos. Pero bueno, ya lo habrán adivinado por la miniatura, ¿no? Pero en definitiva... Pero en definitiva... Bien, siguen los cromos de 6. En definitiva... Hay un personaje también... ¡Uh! Más materiales, vamos. Hay un personaje que rompe un récord absoluto en este modo. Y se trata de Thor. Que este mes lo piden dos veces. Thor se ha convertido en el primer personaje en todo el juego. Que ha sido pedido en más de 50 misiones. Le ha sacado gran ventaja a... El Profesor X. Que es el personaje segundo. Que tiene 47 apariciones. Y terceros lejos han quedado... Dormammu y la Bruja Escarlata. Que tienen 46 apariciones cada uno. Thor es por lejos. Y por lo que se viene en la próxima actualización... Va a tener un nuevo uniforme. El personaje que más nos va a servir para el modo historia. Ya que lo piden muy, muy, muy seguido. En los últimos meses no lo estaban pidiendo. Desde enero no aparecía. Pero pese a eso... Es el personaje con más apariciones. Increíblemente. Ahora les voy a mencionar también que otro personaje... Bien, vamos con esos materiales. Que otro personaje aparece. Quiero terminar con la apertura de cofres antes de... Bien... Antes de concentrarme en... En los personajes. Así no me distraigo con la contabilidad de los materiales. No sé qué está pasando con mi internet que está tan lento. Pero bueno, últimos seis cofres. A ver si la suerte acompaña. Y conseguimos inventario lleno. Qué hijos de mil. Vamos a mejorar los cromos que acabo de conseguir. En realidad esta no era la solución. Pero bueno. La solución es... Venir acá. Vender toda esta porquería. Como de alimentario lleno. Ahí está. Listo. Vamos. Últimos cinco cofres. A ver si me trae suerte de haber limpido el inventario. No. Vamos a ver. No. Fuck. Últimos tres. Vamos. Si me toca un montón de cromos de cinco. Es increíble. O sea, me tocaron varios de seis. Pero muy poco comparado con los de cinco. Los de cinco fueron mayoría. Bueno. Eso fue todo. Bueno. Listo. Hemos terminado. Bueno. Respecto entonces a los personajes que más piden este mes. Bueno. Los que más piden. En realidad no. Los que más aparecen. Podremos llegar a decir. Ups. Hace su debut absoluto en el modo historia. El señor Havok. Por ejemplo. Que desde que llegó en el juego en enero. Obviamente nunca había aparecido. Y ahora sí aparece. También piden a Hellstrom. En la misión increíblemente justo. Estoy cerca. En la 8-1. Piden a Hellstrom. También hace su debut absoluto. La señorita Icon. Que aparece acá. En la 6-1. Hay varios personajes que hacen. Su debut. Como por ejemplo. Kahori. Que aparece en la misión 3-2. Tenemos muchos personajes que piden por primera vez. Así que eso también habría que tenerlo en cuenta. Piden en la 3-3. En la de Thanos. En la última misión. Piden a Madeline Prior. Así que hay muchos personajes nuevos. Que ha sido incluido en este mes. Del modo de historia. Por suerte no hay muchos que tengan repeticiones. A lo sumo 2. Omega Red. Nebula. Red Guardian. Robbie Reyes. Scream. Esos son los que más se piden. Zing y Titania. También los piden dos veces cada uno. Y lo mismo Wolverine. Que aparece acá. En la 3-3. Y también aparece en la 1-2. Hay varios nativos. Y varios premiums. Pero bueno. Ustedes saben que no es obligatorio subirlos. Por ejemplo. El mes pasado pidieron mucho a Lincoln Campbell. Y yo obviamente no los subí. Porque no tengo tantos materiales. Como para que me sobren. En cuanto a los materiales que conseguí. Por suerte ahora tengo bastante espalda. Como para los personajes que se vienen. Pero bueno. En definitiva. Conseguí de la esencia. El polvo dimensional. Conseguí casi 1500. Y de este. Me fue bastante mal. Conseguí 450. Pero igual. Es mejor que nada. Y lo mejor de todo. Es que conseguí. Dos bendiciones de Odín. Por supuesto. Eso fue lo mejor. Una de estas. Que no sé por qué está. Así. Sin enganchar. Y la otra. No me acuerdo. Creo que era una de estas. O una de estas. No. Esta no fue. Bueno. No me acuerdo. Fueron dos bendiciones. Así que. Muy agradecido. Muy bien. Muy agradecido. Y díganme ustedes. Que les parecen este tipo de videos. Si les gustan. Que lo siga haciendo. Si prefieren que. Siga de largo. Y no lo haga nunca más. Déjenmelo en los comentarios. Y bueno. Lo tendré en consideración. Espero que les haya gustado. Si es así. Déjenme un like. Compartan. Así llaman a más gente. No se olviden de participar. Que no lo estuve diciendo. En el sorteo que tengo. En el servidor de Discord. Esta vez lo hice más cortito. Para que no. Para que puedan aprovechar los cristales. En el aniversario. Les quedan. Cuatro o cinco días. Desde que vean este video. Que va a caer justo con la actualización. Así que esos 300 cristales. Me parece que les van a venir. Bárbaro. A los que ganen. Son 19 ganadores. Que vamos a tener. Ya tengo 35 personas participando. Así que tienen muchas chances. De ganar. La comunidad de Discord no está tan llena. Como la de otros creadores de contenido. Así que les conviene. Aprovechen. Y bueno. Sin nada más que decir. Me despido. Hasta la próxima. Soy Kit Bourbon. Hasta luego.